¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Channel Line vamos a filmar otro episodio de Fallout 4 chicos. Sí hay mucha radiación, está claro. Entonces voy a intentar tomarme este raraway que la verdad que no me deja. Quiero viajar rápido la verdad porque esto está acá está muy cerca de aquí. Nos veamos si puedo. Entonces ya bueno hemos llegado acá. No voy a no voy a ir a hablar con nadie porque en este momento simplemente quiero dedicarme a esta misión principalmente. ¿Qué es lo que quiero? O sea, quiero avanzar un poco más en el tema de la historia. Porque podría dedicarme un montón de misiones la verdad. Sinceramente no avanzaríamos mucho en la historia. En realidad nada. Avanzaríamos simplemente el hecho de ayudar a gente y eso. Pero mi objetivo principal en esto es poder mostrarles también un poco el tema de la historia y completar el juego. Si ya luego me dedico a experimentar y hacer otras cosas en el juego y decido grabar, bacán. Me parece genial y si me lo piden genial aún. Pero ya tenemos muchos episodios. Demasiados la verdad. Creo que 65 o 66 no me acuerdo. Y creo que ya tenemos que un poco más irnos por la historia como lo que hemos hecho ahora. Pues voy a guardar y evitar cualquier cosa. Entonces me dice encuentra la señal, ¿no? Usa la frecuencia de rayos del cáncer para rastrear. Entonces voy a rastrear. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que puedo encontrar? Escaves sube un poco más. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta y ocho. No hay nada ahora. Cincuenta. Cincuenta y ocho. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Setenta y uno. Entonces. Parece que para allá. Es para allá. Pero no se puede saltar. Parece que sí logré. Bueno, voy a tener que darme un poco la vuelta. A lo mejor por acá. Me acuerdo que una vez me enfrente a esta cuando estaba en el más bajo y me costó mucho. Entonces voy a enviar de arma definitivamente. Y ya me quedan pocas de estas balas. Tenemos un poco menos. Setenta y cinco. Ochenta. Ochenta y cinco. Noventa, ochenta y nueve. Noventa y uno. Estoy demasiado cerca. No. No. Me parece que es por acá. No. Entonces es por acá chicos. Sí, es por acá. Acá es. Lo voy a guardar y voy a ver qué es. Aquí es el sitio. Me marca una posición. O sea no, me marca el sonido. Lo voy a usar esto. No entiendo muy bien. Porque no voy a tirarme abajo esas cosas. Yo no sé dónde más puedan tener defensas. Pero no me hace tanto daño tampoco así que da igual. O sea me hace daño pero no tanto. A uno la verdad porque el otro no lo pueden contar tanto. Entonces todo esto tiene que estar arriba la verdad. ¿Qué tienes por qué morir hoy? Entonces sí, eso sí me da un lío. Entonces sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Entonces con esto voy a poder... Poder dispararle. Entonces... Entonces voy a tirar eso y usar esto. Escopeta roble cañón, eso es algo que lo más probable que sea mejor que la mía, podría hacer, daño 90, 56, pistola esa no me sirve, yo no sé cuál sea, esta es la otra, supongo que de 56 a 90, sinceramente prefiero la de 56 a 90. Entonces voy a bajar un poco, 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 porque comprenderán que me van a freír ahí arriba, ok lo mato, genial. Entonces, ese ya está. Este estimulante creo que en este momento viene bien, no me quiero gastar esas balas aún, me gustaría tener más de esas balas, no he encontrado la verdad. Entonces, me voy a tirar por acá. Me voy a intentar no morir la verdad. No está fácil, para nada, está un poquito complicado. Entonces, tengo que desbloquear un terminal. Entonces, esos tipos están que hinchan las pelotas. Y no sacan nada, la verdad, por lo menos por ahora no. No, 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 no. Guau. ¿Vieron eso? Ok. Entonces, necesito encargarme de estos. No le di parece. Lo voy a recargar todo Y tratar de tirarme de este tipo Abajo la verdad What the fuck man Bueno chicos eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse Y desde ahí los va a llevar directamente Tejene Si contactara Tejene con ustedes Y fuera positivo El contacto les dijera que están En un partnership Ya saben les van a mandar Un contrato No lo firmen de inmediatamente Asegúrense Realmente de que Sea lo que ustedes están buscando Y eso chicos Si fuera el caso Adelante Firmelo Si no fuera el caso No lo hagan Eso ya lo dejo En sus manos No es una decisión Que yo pueda tomar Y nada más que todo eso Así que ya los veo en un próximo episodio De follow Ya estamos también en este sitio Que es un poco más difícil La verdad Voy a tratar de desbloquear el terminal Esto va a ser lo último que voy a hacer Si Voy a guardar Voy a ver si puedo guardar A ver si se me deja guardar Así que hecho chicos Los veo en el próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!